Entré primero en la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay con el entonces fundador de lo que es la FEDEPA, el Don Roque Gaón. Después pasé al Club Hípico Paraguayo por invitación de la Autoralía Bonifaci. Fui a la comisión financiera, en la comisión directiva, después como vicepresidente del Club Hípico Paraguayo, después ya como presidente de la Federación de Deportes Ecuestres y también en ese momento logramos como país formar parte de lo que es la FEDEPA y Solidarity. Al ser miembro de una federación, pasas a ser de una federación olímpica, pasas a ser miembro del Comité Olímpico y también fui presidente de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas del Comité Olímpico Paraguayo dado mi perfil administrativo. ¿Cuál es tu proyecto en cuanto a deportes para los niños y jóvenes en nuestro país? Si nosotros trabajamos la educación física como se debe, en las horas que se debe, con la asiduidad que se requiere, nosotros estaríamos contribuyendo a que ese niño mejore en su salud y también aumente su rendimiento académico. Eso lo dice la Comunidad Europea, lo dice la Universidad de Finlandia, lo dice la Universidad de Córdoba, de España. O sea, son estudios e investigaciones ya probadas a través de evidencias y se mejora en el lenguaje, se mejora en las matemáticas, se mejora en ciencias. Ministra, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a trabajar con los colegios, con el MEC? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a fortalecer también además la Secretaría? Vamos a trabajar con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud y vamos a tener un programa de una alta capacitación para los profesores de educación física. Cuando yo les capacito bien en educación física, tengo mayor rendimiento escolar y también tengo un menor gasto de bolsillo en salud, tengo un menor ausentismo. Los niños con enfermedades crónicas se sienten mucho mejor, tienen un porcentaje, en Chile ellos registraron un porcentaje de hasta el 38% de disminución de gasto en salud. Yo no vine para descomponer o para destruir lo que ya está hecho, yo quiero potenciar lo que está hecho, seguir el mismo norte, agregar ese tinte social que tenemos como la bajada de línea, como gobierno, como política nacional y tratar de lograr que haya muchas competencias deportivas para que los jóvenes y los niños puedan practicar en lugares adecuados y además poder demostrar esos resultados para poder ir también teniendo un archivo de esos resultados, sistematizar los resultados y por qué no vamos a la casa de talentos así de esa manera.